En la ponencia de hoy de Comercio Electrónico y Marketplaces, hemos estado viendo las opciones de venta online que hay, cómo integrar la estrategia de venta en Marketplaces como Amazon en tu propia estrategia de venta online, cómo combinar ambos canales y por qué unos son más convenientes que otros en función de la tipología de productos o servicios a la que yo me dedique. La jornada nos ha permitido explicar un programa que está en marcha de la Consejería de Empresa, Empresa y Comercio, en la que participamos con UTE, Avante, con Mactel Telecomunicaciones y que busca formar nuevo talento para la nueva economía digital. Uno de los grandes problemas precisamente es que estamos hablando de nuevos nichos laborales, nos encontramos ante una realidad que es la tecnología cambia, aprieta, pero sin embargo las empresas, sobre todo las más clásicas, no están para nada en la dinámica de cambio. Por otro lado, si alguna quisiera entrar a innovar dentro de diferentes áreas donde la tecnología es preponderante, donde es protagonista, no encontrarían recursos, no existen todavía esas personas preparadas o es muy escaso. Hemos hablado de cinco áreas de especialización, una que sería la de tecnólogos financieros, otra que sería la de agrónomos tecnólogos, tendremos también otra que sería la de blockchain para desarrolladores, big data y expertos legal en derecho digital. Hoy hemos presentado aquí el programa de nuevos profesionales, que es un programa dirigido a egresados, a los universitarios y también a FP de grado superior, con el objetivo de cubrir un gap que existía, que detectamos entre la formación universitaria y lo que están solicitando las empresas. Por ello se han montado cursos presenciales en toda Andalucía, en ámbitos como blockchain, como big data, como derecho digital, como finanzas TIC, como TIC se ha aplicado a la ingeniería agrónoma, con el objetivo de preparar nuevos profesionales que se puedan incorporar a las empresas con esta formación presencial y aparte ofrecerles prácticas presenciales en empresas para ayudarles a la incorporación al mercado laboral y al mismo tiempo ayudar a las empresas a incorporar a estos nuevos profesionales que están demandando. El hecho de crear el Digital Andalusian Digital Week parte un poco de la idea y la necesidad, por una parte de TICOM y de FIBES, que está siempre a disposición un poco de lo que es el desarrollo de cualquier sector estratégico de la industria andaluza. Nosotros lo que pensábamos con esta edición era poner en el mapa, poner en el objetivo a Sevilla, dentro del tema de la digitalización. Incluso creo que con esta edición el concepto ese de digitalización se está quedando un poco obsoleto y estamos pasando a las startups. Han venido muchos ponentes, algunos curiosamente de Sevilla, pero que unos viven en Dakar, otros en Finlandia y lo que han puesto en común no solamente en las charlas de aquí, sino luego en las partes, en las cenas que hay y los tus cócteles, en ese networking que se hace, pues crear la necesidad y así se le ha manifestado a las instituciones ya, tanto Ayuntamiento como Junto de Andalucía, de crear ese tejido empresarial, ese ecosistema digital que es el que necesitamos para que las empresas se asienten aquí. No es una cuestión de espacio, no es una cuestión de dinero, es simplemente de que el ecosistema funcione para que se coadyuven de alguna forma las empresas entre sí y se creen formaciones. Gracias. Gracias.